Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Informe de GIE será incorporado en caso de Añez y juicios. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Este domingo el gobierno a través del viceministro de justicia hizo conocer que el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será incluido en los procesos ordinarios y de juicio de responsabilidades que se activaron contra exautoridades del gobierno transitorio de la expresidenta Janine Añez. Se reveló que no es vinculante en todas sus partes. El titular de este despacho, César Siles, confirmó esta información al sostener que la documentación será entregada de manera oportuna al Ministerio Público. Este informe va a ser presentado también dentro de la proposición acusatoria que actualmente se tiene contra la señora Janine Añez y dentro de los juicios que se están sustanciando dentro de Sacaba y Centata, señaló. Explicó que luego de las observaciones y comentarios que haga el gobierno del documento recepcionado se hará público dentro del tiempo establecido en el protocolo de acción del GIEI, agregó que si bien el informe es importante pero no determinante y tampoco es vinculante en todas sus partes, pero va a ser una muestra que va a mostrar el estado de una investigación imparcial. Proposición acusatoria. El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, entidad dependiente del Ministerio de Justicia, presentó una acusación contra Añez en la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos seguidos durante lo que pasó en Sencata y Sacaba. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Que es una comisión independiente, aunque tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que trabaja independientemente, tendremos que esperar el contenido del informe. Somos respetuosos de un organismo internacional que tiene, esperamos, el objetivo de hacer una investigación adecuada. Ojalá que el informe sea esclarecedor y ojalá que el informe permita al país tener un conocimiento adecuado de lo que realmente pasó en el proceso de transición democrática, desde el fraude electoral del 20 de octubre del 2019, hasta la posesión y los hechos posteriores, incluidos en Sencata y Sacaba, que va a presentar esa comisión. Por lo tanto, somos optimistas, esperamos que el informe sea esclarecedor, pero no puedo dar ningún juicio de valor previo hasta no conocer su contenido. Con relación a lo segundo. Hemos visto muchas cosas en el pasado, vinculadas a la falsedad, a la falsificación de la verdad, a la manipulación. Pero lo que estamos viendo hoy supera las previsiones más pesimistas. Esta tramoya vergonzosa que pretende hacerle creer, ahora no solamente a Bolivia, sino a la Argentina también, e incluso al Ecuador, que unos gases lacrimógenos y material de defensa de una embajada, porque el único material realmente bélico que llegó en ese material de apoyo de la Argentina, era para funcionarios de la embajada argentina. Fue la base de la construcción de un, comillas, golpe de estado. Por favor. Incluida la dificultad de hacer cuadrar las fechas. Cuando se pidió, cuando llegó, si ya se había posesionado el nuevo gobierno o no, nos prueba que es parte de la tramoya que nadie cree de un inexistente, inventado y falso golpe de estado. Eso está absolutamente claro. En Bolivia lo que vivimos fue una transición constitucional y el único que intentó romper esa transición constitucional fue Evo Morales. Cuando instruyó claramente a la presidenta del Senado, después del vicepresidente, al presidente de diputados, al primer vicepresidente del Senado y al conjunto de los parlamentarios masistas para pedirle su renuncia con el objetivo de interrumpir la continuidad constitucional del país. El único responsable de que se intentara un golpe de estado que no se concretó fue Evo Morales. Don Carlos, ¿usted menciona que esos gastos lacrimógenos eran para funcionarios del embajador? No, 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 no nos entenderemos. Hubieron dos tipos de material. Material antidisturbios, gases lacrimógenos, cantidades además pequeñas y lo que se llama municiones no letales que eran para antidisturbios. Pero se importaron escopetas de repetición, material estrictamente bélico en pequeña cantidad. Ese material, no el del antidisturbios, era para reforzar la eventualidad de que la embajada argentina sufriera alguna agresión durante esos días. ¿Dónde se confirma, don Carlos? ¿Usted confirma entonces, don Carlos? No, yo no confirmo nada, señorita. Yo le respondo claramente lo que usted me ha preguntado. Se mandó material antidisturbios y se mandó material para la embajada argentina en Bolivia, para funcionarios de la embajada argentina en Bolivia. Yo no confirmo nada más que lo que acabo de responder. Don Carlos, usted como es mandatario, ¿cuál es el procedimiento y cuánto tarda el envío de este material entre nación y nación, teniendo en cuenta que hay convenios internacionales también, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento y cuánto demoraría? Sería la pregunta. ¿Y por qué supone usted que yo como exmandatario debería responder cuestiones vinculadas al Ministerio de Gobierno, a Policía? Esos son temas de los que yo no tengo conocimiento ni como exmandatario ni como líder de Comunidad Ciudadana. Don Carlos, por favor, ¿qué le responde al Ministro de Gobierno cuando esta mañana lo acusa usted de haber seguido un manual norteamericano al haber dicho que hubo fraude electoral previo a la elección y posterior a la elección del 2019? Nosotros nos pronunciamos con claridad el día 20 de octubre después de la interrupción del TREP. Lo de previo es un invento absoluto. En esa declaración, primero hicimos una denuncia de lo que era irregular. Un TREP que sugestivamente se interrumpe. Y esa interrupción fue intencional, como todos sabemos. No dijimos nada que no fuera cierto. A partir de ese momento, hicimos una serie de declaraciones que se fueron confirmando con dos informes. El informe de la OEA, respaldado por la Unión Europea, subrayo, respaldado por la Unión Europea, 27 países libres de toda sospecha, porque aquí se habla de la OEA y se habla de Luis Almagro. Y entonces se descalifica el informe. Un informe preliminar el 10 de noviembre y un informe definitivo la primera semana de diciembre que confirma irregularidades y acciones dolosas en el proceso electoral. Ese seguimiento lo hicimos nosotros con absoluta claridad y nos ratificamos en ello. La prueba del fraude está en ese exhaustivo informe de la OEA, respaldado por la Unión Europea. Don Carlos, en el tema de las audiencias que se están llevando a cabo, dentro de las declaraciones de la señora Jiménez, ha mencionado que Ricardo Paz es una de las personas que le había hecho una llamada telefónica para que ella pueda ser posicionada como presidente del Estado ante el vacío del poder. Esto es así, don Carlos, hace el conocimiento y que tenemos también que ya diga amor y el señor Paz. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.